La ropa Ficus es muy linda, cómoda, la ocuparía todos los días, o sea, es que es muy bonita y me encanta. Los zapatos están increíbles, un cuotro muy como entretenido, muy moderno para los niños. Bueno, me encantó los colores, los diseños. Se veían muy guapos los chicos. Es espectacular y a mis hijas les gusta. Me gusta mucho hacer el desfile y la ropa. Te agradezco Ficus. Gracias. Gracias.